Gracias por continuar con nosotros aquí en La Identidad del Deporte. Sigamos hablando con nuestro personaje, Dilsa Torres, que nos está hablando que ella participó mucho en atletismo y también en baloncesto. Sigamos hablando de baloncesto, Dilsa, no sé si usted recuerda, nos decía que hizo parte del club Los Ardis, pero no sé si se acuerda de esos equipos contra los que usted jugaba, contra los que se enfrentaba. Sí, claro. Entonces ya uno se esforzaba por buscar patrocinio, ¿no? Así es. Entonces nosotros los Ardis consignábamos por ahí como 100 pesos, yo creo que mensual, bueno, no me acuerdo cuánto, y de eso pues pagábamos de pronto la inscripción para jugar. Había otros, por ejemplo, apareció el Club de Leones, que también patrocinaba, Don Manuel Méndez, La Cascajera, Supermercado de pronto La Esperanza, se me olvidaba nombrar también a la señora María Malagón, la esposa de Narciso, ella jugaba muy bien baloncesto y participaba, eso era, así imagínese gente adulta, no importaba, pero se participaba y nadie decía que el oso ni se burlaba de nadie, no, era el deporte. Era el respeto. El respeto, sí. Lo estamos recalcando acá. Digamos, toca un tomo muy importante y es que también el comercio se vincula mucho a la parte deportiva, lo que se ha venido perdiendo también, pues no sé si en su mayoría, pero sí ha venido perdiendo muchísimo en esta época, ¿no? De que el niño, el equipo va a perder patrocinio, que lo colaboren y le dicen que no, que después. Sí, de pronto, porque no ven que realmente sea para eso, de pronto, no sé, falta más incentivar a todo el mundo. Bueno, entonces estamos hablando de ese equipo, no sé si se acuerdan el nombre de los equipos contra los que jugaban ustedes. Pues jugábamos, ya le digo que contra los gluteleones, la cascajera, pues el Sucre, que solo patrocinaba Álvaro Contreras, y a veces se vinculaban pues algunas veredas, Coayá, Agüita, Chitiba, Cacicazgo, sí, venían, se vinculaban para jugar. Ah, por fuera de nuestro municipio participó también en baloncesto, jugó baloncesto. Sí, también, también, pero pues el nivel tal vez no era tan bueno, de pronto, ¿por qué? Por la estatura. Pero, digamos, como dice el viejo adagio, ¿no? El perfume fino viene en el paque pequeño, eso sí. Exactamente, entonces todo el talento lo tenía. Sí, no, yo creo que la gente antigua que se acuerde de mí, yo no sé, pero yo hacía unos, estos sonores impresionantes de mitad de cancha. Exacto, la vez pasada me contó pues esa anécdota, me decían, en esa época valían las cestas dos puntos. Dos nomás, imagínense. Dos puntos, y que lanzaba de mitad de cancha y hacía la cesta. Impresionante. ¿Cómo era, digamos, cómo era ese entrenamiento, o ya era parte neta de la esencia de usted? Yo creo, lo que pasa es que inicialmente, como yo les decía, uno debe tener una buena disciplina. Entonces yo a las cinco y media de la mañana yo ya estaba corriendo, trotando por todo el pueblo. Luego pues llegaba, me bañaba, desayunaba y me iba para el colegio. Y a las cuatro de la tarde yo ya estaba jugando baloncesto. Entonces eso era todos los días que yo ya ni miraba el aro. Yo lanzaba y hacía las cestas fácil. Fácil, fácil. Entonces eso es también de dedicación. Así es. Mucha fuerza en los brazos también, me imagino. Pues yo creería. De encestar. Digamos, en esa época, cuando usted salía, las demás jugadoras salían con usted a trotar. Algunas sí, claro, algunas sí se me acompañaban. Salíamos a trotar. ¿Cómo era ese recorrido, por supuesto? Salíamos acá por el parque o íbamos y dábamos la vuelta, la famosa vuelta al túnel, vuelta a Florandia, subíamos por Guita. Bueno, usted ahorita nos estaba recordando antes de, después de irnos a comerciales, es precisamente cuando entrenaban atletismo por la parte de Florandia. De Florandia. ¿Cómo era ese entrenamiento? Que la entrenaba pues el atleta y esperemos algún momento tenerlo aquí en las pantallas de la identidad del deporte, el señor Selemino. Sí, él nos llevaba y nos, o sea, trotando y ahí nos hacía pues, por ejemplo, por lo que éramos de velocidad, nos hacía hacer los piques para la velocidad, nos tomaban tiempo. Era, era muy bueno. ¿Varios que iban con ustedes? Sí, claro, íbamos varios. ¿Los mismos que nos nombró anteriormente? Las que yo les he nombrado, sí, claro. Entonces, digamos, esa motivación deportiva era por todos los lados, ¿no? El profe chiqui, el atleta Selemino. Sí. Bueno, entonces ya pasó el tiempo. No sé si después se vino bajando un poco ya como la incentivación deportiva hacia ustedes después del campeonato que hizo la cooperativa. Sí, ya como que se va yendo el interés, pues, por decirlo así, porque no, pues ya también sale uno a hacer otras cosas, por ejemplo, a estudiar o a trabajar, entonces ya no queda el suficiente tiempo y ya le quitamos como las ganas. Bueno, entonces, al principio usted nos contaba que estudió enfermería. ¿Por qué se inclinó por ello? Sabiendo que usted, pues, era una buena atleta, no sé si hubiera inclinado por algo deportivo, profesora. Sí, qué rico hubiera sido ser profesora de educación física, pero no, se dieron las cosas que me presenté a estudiar enfermería y pasé algo que también lo llevo. ¿Lo disfruta? Sí, es mi vocación, porque eso se hace de vocación. Y trabajé ya hace seis años no trabajo. ¿Y en la universidad, cuando estando estudiando, también participó en lo deportivo o simplemente ya se dedicó a lo educativo? Yo únicamente ya después fui a trabajar, aunque cuando yo entré a trabajar al hospital de Sesquilé, yo hice equipo. Nada, en Sesquilé. En Sesquilé. Hice equipo del hospital. Entonces eran algunas compañeras del hospital, más otras personas del municipio de Sesquilé que jugaban muy bien. Sí, baloncesto, eso vinimos aquí y arrasamos con todo. Que una buena, buena deportista, ella desafortunadamente ya falleció, se llamaba Berta Palacino. Berta Palacino. Ella, impresionante, cómo jugaba baloncesto. Entonces usted fue la motivadora. Y fuimos allá, y allá también yo después ya entonces me vinculé y entonces el equipo del hospital participaba. Fui allá y dije, alborotar pues que juguemos. Y sí, sí salió gente y jugamos baloncesto. Bueno, precisamente, cómo fue de que Ilsa jugó acá, digamos en el municipio con los árbitros y después llegar con otro club, digamos del municipio vecino. Ajá, a retar a los de acá. A retar a los de acá. A retar a los de acá. ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, muy buena y la gente respondió, rico. Y todo era un vínculo de amistad, más que de rivalidades, ¿no? Sí, era como el pedirse, vamos a enfrentarla, tenemos que ganarle. Sí, oye, yo llegaba aquí a él, a demostrar el talento. A demostrar que también se juega, y había también muy buena gente para jugar, claro. No sé, entonces ya dice que entró a estudiar, enfermería, armó su equipo en Sesquilé, y después, no sé, se vino desarrollando más campeonatos, tuvo la oportunidad de participar más aquí en nuestro municipio. No, ya se fue perdiendo, se fue perdiendo, ya no hubo como ese motor, ya tal vez porque pronto el profesor Chiqui sanó, ya se pensionó, ya no, ya pues falleció también, el profesor Ramón también se pensionó y ya tampoco, no, 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 se volvió como ese motorcito a moverse. Exactamente, entonces no sé cuál fue el último, digamos, equipo que usted formó acá en nuestro municipio, con el que hizo parte, nos hablaba de Abraham Guaqueta, ¿no? A Luis Abraham. No sé si se acuerda de ese equipo, ahora los mismos dos Sardis. No, ya después el club Sardis fue desapareciendo y ya, entonces buscábamos patrocinio por otro lado, por ejemplo, nos patrocinó mucho Don Manuel Méndez y Álvaro Contreras, entonces tal vez esos fueron los últimos campeonatos con ellos que participamos. Bueno, Ilsa, entonces, ¿qué es la vida de Ilsa Torres hoy en día, no? Ya después de participar, de trabajar, de formar su equipo en Sesquilé, de enfrentarlos aquí a Suezca, ya que es la vida hoy en día de Ilsa Torres. Mi vida muy tranquila, vivo acá en Suezca con mi mamá, en función de mi mamá que tiene 99 años, mis nietos, bien, me da tristeza ver que el deporte se, pues ya no le ponen como esa importancia a hacerlo, y que nos falte sentido de pertenencia para cuidar las cosas, y que no haya como esos campos deportivos ricos, que uno diga, uy, voy, juego, delicioso, no, desafortunadamente si se ha perdido mucho, no sé, pues todo le han metido otro cuento menos, se lucran, de pronto yo me preguntaba, el otro día, ya hay aquí, en la cancha aquí de Villa Patricia, hacen muchos campeonatos de microfútbol, no sé quién se lucra, y los campos deportivos vueltos, nada. Vamos, en ese sentido, pues hay muchas personas por fuera, ¿no?, de la administración, entonces buscan como incentivar el deporte, pero con el ánimo de lucrarse también ellos mismos. Entonces, qué pesar que no haya eso de, por ejemplo, tener un buen polideportivo, hace mucha falta, sí, bueno, cada uno nos vamos para el lado que más nos guste, por ejemplo, a mí me gustaría tener una buena cancha de baloncesto, voleibol, ahora, por ejemplo, yo digo, en esa época con las uñas se trabajaba, por ejemplo, ahí en la escuela había un pozo de arena, donde nos enseñaban a saltar, hoy en día los niños no saben ni saltar, entonces todo eso a uno veía como triste, dios mío, pero mire, es que ni eso, nada, y que le ponían a uno un lazo ahí para saltar alto, ¿no?, y pues, y las tablas, eran tablas con arena, no, pues, obviamente, plastilina, ¿no?, como vemos ahora, si no, era con la arena y... Era un poco más rígido, ¿no?, más rústico, como... Rústico, pero, pero funcionaba, 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 ya ahorita tienen todo, digamos, toda la mano de, de todo para todos, y se pierde la esencia del deporte. Sí. Me hago la pregunta, ¿no?, una mujer atleta, una mujer deportista, ¿sus hijos le salieron deportistas a sus hijas? No tengo sino una hija, su hija, y ella también le gusta el baloncesto. ¿Su nieta? Mi nieta no le gusta mucho. ¿No le gusta mucho? No le gusta mucho, pero pues sí le incentivamos para que juguemos baloncesto, de hecho están en la escuela de baloncesto, tristemente toca decirlo para, muy bueno con Daniel, el profesor Daniel Chiquiza, excelente, pero, ¿qué pasa?, que cuando de pronto llegan a jugar voleibol, entonces uno tiene que arrumarse a irse a la cancha de allá, frente al colegio, que es supremamente fea, y, o sea, eso es como de que se coordinen el horario de que yo a esta hora entreno voleibol, o a esta hora entreno baloncesto, y se respeten los horarios, ¿no? Porque entonces llegan, no, no, no podemos entrenar ahí porque nos toca allá, donde no hay ni una silla, no hay donde uno alojarse de si llueve o del sol, ¿sí? Son detalles que de pronto... Perjudican un poco como la parte, digamos, recreativa del deporte. De que como queda rico, lo vuelvo y repito a uno a otras partes y ve, pucha, mire esta cancha buena, rico. Sí, claro, más la motivación. Entonces falta también eso, que lo motiven, con buenos campos deportivos. Exactamente, aquí hay escenarios. Porque hay gente, yo digo que aquí hay mucha gente buena. Sí, claro, que hay mucho talento. Hay gente que tiene talento, pero si no lo cultivamos, si no lo explotamos, no estamos en nada. Porque eso es que ha sido como un buen productor de deportistas, ¿no? Sí. Generación tras generación ha soltado muchísimo deportistas, pero infortunadamente, pues como lo dice Dilsa y lo recalca, es que aquí hay muchos escenarios, está el de Farallones, está el de... Sí, pero en mal estado. Pero en mal estado. Ese es el otro problema. Bueno, para cerrar nuestro programa, ¿qué es el deporte para Dilsa? ¿Qué significado tiene el deporte para usted en cuanto a su vida? Salud. 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 Y vida. Yo voy y juego, hace rato no lo hago, pero si yo voy camino, juego, una trotadita, voy y juego baloncesto, yo llego aquí a la casa con 10 años menos. Impresionante. ¿Cuál es ese último mensaje que le dan los jóvenes para que se motiven a hacer deporte aquí en nuestro municipio, para que salgan? No tanto la motivación de dinero, ¿no? Sino motivación personal. ¿Cuál es ese mensaje que se daría? Bueno, pues que lo hagan por su salud, más que todo. ¿Qué mejor ser uno un buen deportista así no sea tan reconocido y no que se vayan por otras partes malas como es la drogadicción, el alcoholismo y ante todo el respeto con la gente. Uno debe tener respeto. Así es. Dilsa, muchísimas gracias por recibirnos en su casa y por supuesto, pues hablarnos un poco en cuanto a su vida personal y su vida deportiva. No, con mucho gusto. Así es, bueno. Las puertas están abiertas. Muchísimas gracias, señora Dilsa. Y por supuesto, hoy nuestro personaje del día aquí en la identidad del deporte, hablando un poco con Dilsa Torres, hablamos de atletismo y de baloncesto, los deportes, en los cuales pues ella se hizo conocer, ella nos decía, con las mujeres altísimas, de piernas largas, pero ella con su talento pues pudo surgir, ganó un tercer lugar en bala, fueron campeones de Cundinamarca en atletismo. Entonces ahí está para que todos ustedes también se motiven. Recuerden que si usted conoce o sabe de algún personaje que le haya aportado o le siga aportando al deporte en nuestro municipio, nos pueden escribir por nuestras redes sociales y nosotros pues estaremos buscando a esta persona. No se despeguen de sus pantallas, sigan conectados con la programación que tiene TV Suesca. Nos vemos dentro de ocho días con otro personaje aquí en la identidad del deporte. Chao, chao. Gracias por ver el video.